Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado cómo lograr un estilo impecable sin importar la moda del momento? Si alguna vez has deseado descifrar los secretos de un estilo atemporal, que desafía las olas cambiantes de la moda, entonces has aterrizado en el epicentro de la elegancia. En esta ocasión, estamos a punto de desvelar las cuatro reglas de moda que serán tu ancla en la eternidad. La moda es un lienzo en constante transformación, pero en esta vorágine de cambios hay pilares que se mantienen inquebrantables. Imagina a lo largo de los años, desde lo más estrafalario hasta lo más simple, lo que permanece constante son reglas que son como estrellas guía en el firmamento estilístico. Así que, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. La elegancia de la simplicidad. Imagina esto. Tu armario se transforma en una paleta de colores atemporales, blancos impolutos, negros profundos, grises versátiles y beige sutiles. 2. Las piezas fundamentales que el tiempo no logra borrar. Pero aquí está el toque mágico. Estas prendas básicas, como piezas de rompecabezas, encajarán en un sinfín de combinaciones. 3. Con un par de movimientos, estarás listo para cualquier ocasión que la vida te ofrezca. Pero no se trata solo de verse bien, sino de simplificar cada día. Porque, admitámoslo, cuando tu rutina matutina se reduce a la esencia, el mundo se vuelve un lugar más llevadero. Así que, Estilócrata, prepárate para embarcarte en este viaje hacia la sofisticación deslumbrante de la simplicidad. 2. Comodidad sin sacrificar estilo. Cada prenda que elijas, cada textura que sientas, todo se fusiona en un abrazo perfecto con tu cuerpo. 3. Sí, la comodidad es la clave maestra. Pero aquí está el truco. 4. La calidad es la reina. 5. Materiales que acarician tu piel. 6. Cortes que se adaptan a tu figura como un guante. 7. ¿Quieres la fórmula ganadora? 8. Une prendas relajadas con toques estructurados, como un baile perfecto entre la libertad y la precisión. 9. Y aquí está el secreto bien guardado. Cuando te vistes y sientes esa dulce sensación de, ¿Este soy yo? Tu confianza emerge en su máximo esplendor. La comodidad no es solo un estado físico. Es una actitud que ilumina cada rincón de tu ser. 3. Accesorios. Menos es más. 4. Visualiza esto. Un par de toques finales cuidadosamente seleccionados transforman tu atuendo en una obra maestra estilística. Aquí no se trata de exagerar, sino de elegir accesorios que pulsan en perfecta armonía con tu atuendo, añadiendo el toque final sin eclipsar tu conjunto. Pero, espera, aún hay más. ¿Ves esos cinturones que abrazan tu cintura con gracia? ¿O los pañuelos y bufandas que flirtean con el viento? Son pequeños detalles que susurran sobre tu estilo. Esos toques sutiles revelan la atención que prestas a cada detalle, como un artista que agrega pinceladas perfectas a su lienzo. 4. Autenticidad y confianza. Las reglas de la moda son como un lienzo en blanco y tú eres el artista. Puedes experimentar con colores, texturas y formas, pero recuerda, la autenticidad es tu firma en cada trazo. Atrévete a abrazar las tendencias, pero haz que fluyan a través de tu esencia personal, adaptándolas a tu estilo único. La moda puede ser tu lienzo, pero tú eres el pintor maestro que da vida a cada pincelada. Y aquí viene el gran protagonista, la confianza. Imagina vestirte con confianza como si fuera una joya exclusiva que sólo tú posees. Cuando esa prenda abraza tu piel y te conecta con quién eres, se desencadena algo mágico. Te conviertes en un imán de miradas, un faro de admiración. Tu confianza se convierte en el toque final, la corona que lleva tu atuendo a la estratosfera de la elegancia. La elegancia de la simplicidad, la comodidad sin sacrificar el estilo, el arte de los accesorios en equilibrio y, por último, pero no menos importante, la autenticidad que te hace único. Estos principios te empoderarán para crear atuendos que resalten tu mejor versión, sin importar las modas pasajeras. Y hasta aquí llega nuestro video de hoy, estilócratas. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y dejarnos tus comentarios. Queremos escuchar tu opinión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.